Una me quiere por mi carne, otra me quiere por mis huesos La tercera me ha amargado tantas veces por su supo de no Una me quiere por mi carne, otra me quiere por mis huesos La tercera me ha amargado tantas veces por su supo de no Una me quiere por mi carne, otra me quiere por mis huesos Una me quiere por mi huesos, otra me quiere por mi huesos La tercera me ha dibujo en mi mesa, siete tangentes negros Una me quiere por mi pasta, otra me quiere por arroz La tercera me mantiene a raya con extra y para cucarachas Una me quiere por mi carne, otra me quiere por mis huesos Una me quiere por mi carne, otra me quiere por mi carne, otra me quiere por mis huesos Casi me mato, haciendo tanto malabarismo, casi me mato Siempre forzando mi masoquismo, pero casi me mato Haciendo tanto malabarismo, casi me mato Siempre forzando mi masoquismo, y ahí sigo, sigo en lo mismo Una me quiere por mi carne, otra me quiere por mis huesos Una me quiere por mi pasta, otra me quiere por mi arroz Muchas gracias